Hey chicos, continuamos con más al extremo. Bueno, ya llegó el festival JS León, mi invitado ya lo conoce. Yo no tengo que estar presentándolo como siempre. Y hoy quiero grabar un video totalmente diferente. Vamos a grabar preguntas o retos. ¿Estás preparado? ¿Te le mides? Eso va. Fácil. Vamos a ponernos unas preguntas súper incómodas, diferentes al pueblo vallenato y a todos los extranjeros que están acá. Y si se le miren a los retos, va a ser súper bueno porque JS, unos retos bien pesados. ¿Te le mides? A lo que sea. Chicos, continuamos con más al extremo. Me encontré con el propio, el brother, el cangri. ¿Tú qué, brother? ¿Todo firme? Firme, firme. Estoy hablando aquí a verdad o reto. ¿A qué te le vas a medir? A verdad. Vamos a ver. Cuéntate una pregunta buena para ver qué hay. ¿Qué opinas del matrimonio heterosexual? Oh, bacano. Bacano. El matrimonio heterosexual es lo mejor que ha pasado. ¿Tú eres heterosexual? Sí, claro. Ah, ok. Pensé que te ibas a equivocar. No, no, nada. ¿De dónde? Un saludo para la gente de las redes sociales. Carlos Daniel El Cangri en Facebook. En Instagram, Carlos Nunes 546. Síguelo, síguelo, síguelo. ¿Estamos aquí en JS? León. ¡Ay, no! ¡Qué tiempo encontramos a Dana! ¡A mí, o sea! Es una de las famosísimas a Dana, a la que todo el mundo se volvía loco porque yo la miraba mucho y decían por ahí. Pero eso no es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar. Pero, mirame, pero, mirame. Mejor no me hagas hablar. Dale. ¿Verdad o pregunta? ¿Verdad o reto? ¡Reto, reto! ¡Reto! Bueno, Ale, tienes que adivinar. Voy a darte cinco números. Tienes que adivinar el que estoy pensando. Y si no, tienes que pasarle la meta con la boca a JS. Tú escogiste el reto. ¡Va! ¿Qué número? ¿Del uno al cinco? Tres. No. ¿Qué número era? El dos. Dos. Bueno. No, ¿por qué? Es un solo intento. Ese era el reto. ¿Tú dijiste? ¿No escogiste? ¿Cómo así que perdí? Sí, pásale la meta. Ay, ya es costumbre. Cállate. Oye, ¿cómo así que ya es costumbre? Es mentira. Rápido. ¡Uy! Encontré aquí a un amigazo, Pipe Salcedo. ¿Cómo es, bro? Bien, 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 bacano. Aquí estoy jugando rápido y sencillo a retos o ¿verdad que vas a coger? ¿Verdad? Son unas preguntas un poco candentes para el público. Dale, ok. ¿Te ha llamado la atención alguien del mismo sexo? ¿Después de decir? ¿Del mismo sexo? No, no, no. No más y nunca. Ey, me gustan las viejas totalmente. Totalmente. Bueno, ¿verdad o reto? ¿Reto? Luna al cinco. Él, él te lo va a decir. Y tú tienes que decirlo. Si no lo adivinas, le tienes que pasar una menta a él. Con la boca. ¿Te lo adivinas? No pasa, no pasa nada. ¿Ok? De Luna al cinco. ¿Y el número? Y el cuatro. No. ¿Toma? Estoy yo. ¡Qué buena! Pila, 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 que se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. ¿Verdad o reto? Reto. Tengo la verdad aquí. ¿Y saben qué tipo de reto? Es el mismo reto. Entonces, te tocaría con JS porque no sería equitativo. Entonces, yo le voy a decir un número. Perdón. Voy a decir una vocal. De la A a la D. Se la voy a decir a ella. ¿Vale? De la A a la D. La B. La B. ¿Qué era? Se de casa. Está bueno, esto está bueno, esto está buenísimo. No, 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 no. ¿Y de las personas que son heterosexuales? Pues nada. Normales, iguales a los demás. ¿Qué pasa si tienes una amiga heterosexual? ¿Heterosexual? Sí. Nada que va a pasar. Ah, ok. ¿Qué pasa si tu hijo nace heterosexual? ¿Nace tanto? Ajá. ¿Y si no es tan bien? ¿Y si tu hija nace heterosexual? Nada. Ajá. ¿Y si no es tan bien? Ok, ¿tienes un buen concepto? Sí. ¿Y de los homosexuales? Ajá. ¿Y si no es tan bien? Sí. Normal, no, me da. Soy indiferente. Indiferente, claro, no hay ningún problema. No, igual. No. Lo que quieras saber es que tienes conocimiento y si lo tienes. Además, es linda, tienes conocimiento. ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Alguna vez has dudado de tu sexualidad? No. ¿Te gusta algún amigo? No. Ajá, ¿y si no es tan bien? ¿Qué pasa si tienes una amiga que es espiana? Nada. La vagina es de ella. ¿Qué piensas acerca de la masturbación? ¿Acerca de la masturbación? Que no mata. ¿No mata? Claro, tanto masturbando. Sí. Bueno, dime, ¿quieres jugar verdad o reto? Reto. Ok, voy a decirle el número a la compañera que tenemos acá, de luna al cinco. Tú debes decirme un número y si es ese, pues ganas y no pasa nada. Si no lo dices, pues tienes que cumplir el reto que yo ponga, ¿vale? Dale, Liz. Cuatro. De luna al cinco. Cuatro. Nada, perdió, se salvó. Un amigo que no lo había conocido en persona, pero ya, un gusto conocerte. Estoy jugando verdad o reto. ¿A qué te le vas a medir? Reto. Ah, te le vas a medir al reto. Bueno, listo, vale. Voy a decirle un número a ella. Si lo adivinas, perdón, si lo adivinas, pues no pasa nada. Si no lo adivinas, tienes que cumplir el reto que yo te doy. Dale, pues. Del uno al cinco. El cuatro. Nada, no es. Cuatro. Nada. Tres. 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 Era tres. ¿Cuál es el reto ahora? El reto es que te pongas allá en la esquina y gritas. Yo soy homosexual, pero gritas duro. Papi, hay que cumplirlo. Sí, sí, aquí los retos son. Porque es que el reto que yo tengo para las mujeres es darse besos con nosotros. Y yo no puedo ponerte ese reto porque no soy gay. ¡Yo soy gay! Estoy aquí con una parejita y no sé, J.S. que si es de pronto parejita, pero bueno. Estoy hablando verdad o reto. ¿Qué cohes, Daniel? Reto, reto. Reto, reto. Bueno, entonces, el reto es el siguiente. Tienes que coger un hold y pasárselo por la boca a ella. Ella pasártelo a ti y pasárselo por los dientes a J.S. ¡Dale, ve, tíralo, ve, tíralo, tíralo! ¡Sí, sí! ¡Uy, dale, dale! Lo aceptó. Lo aceptó. Sí, sí. No, no, él no duele su sexualidad. Dame hold. Ella se lo pasa. Primero dáselo a la boca. ¡Venga, J.S! ¡Que no es para eso! ¡Ven! Con los dientes, venga, venga. ¡Ven! 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 Con los dientes no lo vas a besar. Con los dientes, fila. ¡Dale, ya! ¡Ven! Con los dientes. Dale, veanlo, que se los tire, que se los tire. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Verdad o reto? Reto. Pero es que ella está emocionada, chaval. ¡No! El reto es el mismo, pero entonces, tú le pasa eso a ella y me lo pasa conmigo con los dientes. ¡A mí sí! ¡Ay! ¡Uy! Encontramos a uno de los cantantes de moda que iba a edupar Mandy, 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 Mandy pulido para jugar verdad o reto. Verdad, verdad. Ok, ok. Joder, la pregunta. Son preguntas fáciles, culturales, nada. ¡Ah, el otro mundo, chaval! ¿Has pagado por sexo? ¿Sí? No, nunca, nunca. Nunca, nunca. ¿Muestra, papá? No tiene cara que es. ¿Verdad o reto? ¿Verdad? Yo no la entiendo. Si tendrías que tener sexo con alguien de tu mismo sexo, ¿con quién sería? Ay, no me veo teniendo sexo con alguien de tu mismo sexo. Me vengo a preguntarte cómo estaba, ¿verdad o reto? Pero como ya queda poquito, estaba, ¿verdad o reto? Verdad. Yo pongo las reglas y puse verdad y punto. Vale, coge. Lees la pregunta a la cámara y la lees en voz alta. Y la responde, por favor, chaval. ¿Cuál es la...? Ay, no. Responde, chaval, ¿cómo dice? ¿Cuál es la posición preferida en la cama? Ah, pues no sé porque no he tenido relación. No, 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 no. Bueno, sí. Santurrona, santurrona. Bueno, sigo haciendo preguntas incómodas, pero primero va a empezar para ver si los chicos saben de cultura. Va a empezar con una pregunta. Capital de Argentina. Buenos Aires. Buenos Aires. Va bien, va bien, va bien. ¿Cuál es la persona que se masturba? Eso es algo normal. A la semana, ¿cuántas veces lo haces? No, tres veces, cuatro veces. Tres veces, o sea, depende de cómo esté la semana, ¿cierto? Claro. Pregunta, ¿cuál es la capital de España? Francia. ¿En Francia? No, chaval. Madrid. Pero tú que sabes mucho, sacan este man que sabe mucho. Bueno, ¿qué piensas de que si encuentras a tus padres tienen relaciones sexuales? ¿Qué harías? Ay, normal, porque cualquiera lo puede hacer. ¿Lo hablarías con tu papá? ¿Qué estabas haciendo en la mañana? Ay, te digo papi que estaba haciendo, ¿no? Juliando. Chicos, hasta aquí finalizó el video. Se nos acabaron las preguntas, los retos. Angie fue partícipe de una de mis retos. Pregunta creo que fue. Pero bueno, la gente se le vio a todo. Hubo personas que corrieron, otras que no. En fin, redes sociales, yo para que te sigan. La gente, los chicos, porque una chica muy lente. No, ¿dónde consigo a Angie? Pero bueno, redes sociales, Angie. Instagram, Facebook, lo que tengas. Bueno, Instagram, Angie, Daniela, GP. Así. Ok, chicos, no se los olviden. Estás suscribiéndose en mi canal de YouTube para que sigamos creciendo. También todos los sábados, domingos y lunes por Canal 12. Sábado a las 8, domingo a las 8 y luna a las 3. Y repetición por Canal 12 todos los días. Adicionalmente a eso, no se los olviden. Seguiden mi cuenta de Instagram como arroba luigarciag10, arroba al extremo JR. Y en Facebook también, donde tengo videos un poquito más clásicos. Me sigan. Continuamos con más al extremo. Si te dieran un millón de dólares, grabarías un video por... Quizás. Depende con quién. Si es con JS. Conmigo. Sí. ¿Y conmigo? Quizás. Uy, me dolió el alma. Pero dale.